Si las mujeres se vendieran, yo vendería la mía Con la plata que me dieran, otra mejor compraría Si las mujeres se vendieran, yo vendería la mía Con la plata que me dieran, otra mejor compraría A muchas no se casen, cosa que se les vierte Porque si hay un fracaso, dicen que es una mala suerte A muchas no se casen, cosa que se les vierte Porque si hay un fracaso, dicen que es una mala suerte A casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, ay que lindo, me gusta eso ¡Ay, te gusta! El amor que puse en ti, fue un vaso cristalino Pero el vaso se rompió, porque el amor no convino El amor que puse en ti, fue un vaso cristalino Pero el vaso se rompió, porque el amor no convino Estoy aquí tranquilito, y tú viniste a buscarme Y como si se juntara la comida con el hambre A casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada Yo lo digo porque la, a casarse mujeres, eso no es nada